Durante esta semana se están entregando insumos al sector cafetalero aquí en Pérez Celedón, como lo dimos a conocer en TV Sur Canal 14. En el Instituto de Desarrollo Rural destacaron también la importancia de trabajar en los almácigos, con variedades que sean más resistentes en esta zona. El almácigo que también es muy importante en el tema de lo que es el cultivo del café, máxime cuando hemos sufrido por materiales que no han respondido bien, por ejemplo, al tema de la arroya. Entonces, claramente, el tema del almácigo es muy, muy importante, con las variedades debidamente recomendadas y reconocidas por el Icafé. Los fertilizantes también juegan un papel muy importante de la mano con el trabajo que realizan los productores en cada una de las fincas. Sí, una gran presencia de los que son los fertilizantes, porque aquí van también los flagricidas, nematicidas, en fin, un poco lo que es la parte de aquellos insumos de la bio que el productor tiene que comprarlos, porque hay otra parte muy importante en esto, y es que el productor se compromete a que las labores propiamente, de atención, mano de obra y algunos otros requerimientos, él los pone. Entonces, todos ponemos en función de cambiar una situación que nos viene preocupando y tomar el camino que propicie un incremento en la productividad. Iniciativas que buscan el desarrollo del sector cafetalero en el Valle del General.